Agosto cierra con pocas lluvias en nuestra zona y ahora viene septiembre que es conocido por ser un mes con bastante agua. ¿Cuál es la proyección de los expertos del Instituto Meteorológico Nacional? Septiembre es el mes con mayor cantidad de ciclones tropicales normalmente en la región del Atlántico y el Mar Caribe. Toda esta cuenca alrededor del 10 de septiembre experimenta normalmente la condición más activa en cuanto a la temporada de ciclones tropicales. Este año estaremos esperando una condición normal en cuanto a afectación de ciclones, sin embargo principalmente en la región del Océano Atlántico se estarán formando la mayoría de estos ciclones que se están previendo para todo el mes de septiembre. Los eventos extremos no están dentro de la proyección. En cuanto a precipitaciones el país estará siendo afectado principalmente por la zona de convergencia intertropical, sin embargo estaremos previendo precipitaciones normales, no estamos previendo que haya un incremento en las precipitaciones asociado a un evento extremo. La semana del 3 al 9 de septiembre estaremos teniendo menos precipitaciones en lo normal en la región del Caribe, la zona norte, así como en algunos sectores del Valle Central y el Pacífico Norte. La semana del 10 de septiembre en adelante estaremos teniendo condiciones un poco más lluviosas en la vertiente del Pacífico y en el Valle Central, no así el Caribe que permanecerá con muy pocas precipitaciones prácticamente durante el resto del mes. En el Instituto Meteorológico Nacional destacaron que las lluvias sí podrían aumentar para la segunda quincena de septiembre. Estamos previendo que haya un incremento en las precipitaciones en la región del Pacífico a partir de la segunda quincena de septiembre, sin embargo este incremento será paulatino y además será focalizado principalmente en la región del Pacífico Norte, Pacífico Central, tanto Valle Central como Pacífico Sur, aunque se está previendo una condición normal en la segunda quincena del mes de septiembre en cuanto a precipitaciones, continuaremos con lluvias un poco menos intensas de lo normal para un mes de septiembre, el cual es normalmente el mes más lluvioso para el Valle Central, el segundo mes de más intensidad de precipitaciones para la vertiente del Pacífico. Siempre es importante estar atentos a los reportes de los expertos.